Es la hora de bailar Deja las penas, los males, los líos, saca los rincones Es la hora de cantar Es la hora de bailar Una y mil moceñas vienen para traer alegría Es la hora de cantar Es la hora de bailar ¡Dale! ¡Sí, señor! ¡Vamos a bailar! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Chivi, chivi! ¡Qué cosa! ¡Viva! Mueve la mano, los pies, la cintura, que todo se aclame ¡Venga! Es la hora de bailar Es la hora de gozar ¡Ahora! Es la hora de gozar ¡Oye! Es la hora de cantar ¡Tilo! Es la hora de bailar ¡Tilo! Es la hora de cantar ¡Ajá! ¡Rito! ¡Eh, eh, eh! ¡Pone mil voces! Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado En regresarse Que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo qué, qué te puedo decir Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo, yo al igual que tú Jamás te olvidé lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Desesperada, equivocada Sin tu amor ¡Ay, carros de Ivana! Sé que no te importo Que al irte de aquí Me dejó llorando tu amor Sé, sé que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Esta vida si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Muy buenas tardes Ay, Dios Muy buenas tardes Tengan queridos amigos Aquí una vez más En una edición De su programa Criollo Una y Mil Voces Esta tarde empezamos Con lo que son las cosas Nunca pensamos Lo que decide Dios Nunca pensamos Cómo va a ser el mañana O el minuto siguiente Pero hoy día Me siento más que emocionada Un poco triste Un poco confundida En mis emociones Porque partió Al encuentro del Señor Una de nuestras Más grandes cantantes De la música Criollo Al encuentro de sus padres Al encuentro de su hermana Noemi Polo Graciela Polo Nuestra Chelita Esa persona tan amorosa Cautivante Con su ternura Y con ese deseo infinito De enseñarnos Lo que es la música criolla Que para ella También era una pasión De verdad Nos encontramos Un poco Nos estamos quedando Un poco huérfanos De nuestros grandes Grandes intérpretes Pero continuamos aquí En una y mil voces Con la firme convicción De que hay más personas Como decía Chela Y cada vez nos felicitaba Por los jóvenes intérpretes Que iban desfilando Por este programa Chela Para ti va este programa Capturamos Sus últimas imágenes El día lunes Con su hijo Con una ternura infinita De verdad Chela Te amamos Te recordamos Y el programa Que preparamos Para ti Con tanta anticipación Por eso tenemos Estas últimas imágenes Se va a realizar De todas maneras Porque tú Y el Perú Merecen ver Como eran Las hermanas Polo Para la familia Solamente una frase Para confortarlos En esta pena Nosotros también La sentimos Al igual que ustedes Si metemos el hombro Por cualquier cosa Que ustedes necesiten De verdad Chela te amo Allá donde estés Siempre acuérdate De nosotros Regresamos En una en mil voces Las aves van volando Ay, para mí Mi hijo es lo más grande Mi esposo Mi esposo Estoy bien acostumbrada Jamás nos hemos separado Hemos tenido Hemos tenido Una muy buena época Con mucho cariño Mojas 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 Gracias.